Este güey le está pidiendo una canción que dice que toqué en su boda. No, se equivocó de vieja, fue en otra boda. Gancito, por ahí se me escucha chingado Gancito, hijo de la chingada. Ay, ay, ay. Está echando pasión. Ya no la chingaste, güey. Ahorita viene, nada más deja, busco. Es que esta mano sirve el teclado, güey, y no sirve la jaca, bro. Pero ya otra la pido por ver. Próximo mes de diciembre del siguiente año. A huevo. Sonido Astuto Mix, sonido Yemayá y el Calibre Barrio del Nava. Escatos Locos festejando su aniversario. Pues veremos que le lleguen al precio, porque el Yemayá cobra bien caro. Y cobra más caro cuando uno va a cabinar a su equipo. Para los chavitos del acuerdo de parte del Chuy. Sí, señor, ¿qué onda? Sí, pero no me quieras agasajar, güey. Se va a enojar mi vieja. Vamos a bailar una canción que vamos a dedicar especialmente hoy a la gente que de verdad se hizo posible que un servidor viniera a chambear aquí una vez más con mi gran amigo El Zapa. El Zapa, la verdad, les vuelvo a repetir, esto le puede pasar a cualquiera. Hazte para allá, güey, por favor, bájate, güey, porque me vas a mojar aquí, güey. Le puedes ir tras de la chingada de este pedo y tú te vas a mojar, güey. No, 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 abajito, ahí abajito, ahí abajito, ahí abajito, ahí está. Bueno, bueno, de verdad, les vuelvo a repetir, es muy difícil que pasen este tipo de cosas. Es inevitable, la verdad, es inevitable que pasen este tipo de cosas. Les voy a repetir, afortunadamente, pues uno no es mamón, uno viene a trabajar como debe de ser, en serio. Y vamos a poner esta canción y después de este tema vamos a complacer a mi valedor con la cumbia Atenea que nos pidió. De este lado, güey, ahí ya no entra, ahí ya no entra, es de este lado, es acá. El Cilindero de los Mijes. Sí, piden pura música, que fue éxito, de un servidor. Acá, güey. Aquí, acá, no, dámelo. La del Gavilán. Ah, chingada, tantas canciones. Vamos a buscarle su cumbia a este güey. Fíjate que me pidió esta pinche rola, güey. Y vamos a ponérselas porque, este, ¿eh? La de Cilindrero, no, man. Es que ahora la están pidiendo. Se llama la cumbia Atenea. Sí, señor. De los temas que pueden buscar en el YouTube, con un servidor en vivo, porque para que se encuentren limpias, pues va a estar bien pelada, ¿verdad? ¡Vámonos! Únicamente, Jausto Perea. Sonido Ecos. Y el calibre. Inicia el arpa. Sabón. Cumbia. Atenea. ¡Vámonos! La banda Fricos Pequeños Maravilla. Ellos son... Soy calibre de corazón, no de ocasión. Siempre nos quieren ver caer, pero gracias a ellos tenemos fama. Papá. Pura banda farrandera. Pescato locos y el gil y el nano. Para Cho y el Pimpis. Iván, Pocho, Richie, Isma, Pollo, Churros, Muerte y el barco. Siempre. DJ Cuatrero. Calibre. ¿Ya se apagó? Ponte chingón, güey. ¡Vámonos! La banda que es lo loco, San Lorenzo Malacota. Niños rebeldes Toluca. Hoy y siempre. ¡Wiii! Sonido Calibre. ¡Me encanta! ¡Sabor! DJ Cuatrero. Calibre. ¡Acañada! ¡Qué chingón! ¡Vámonos! Es que los locos y el Pimpis. Banda de Pequeños Fartalos Va a salvar Tolo ¿Ya se veó? ¡Wiii! Sonido Calidure ¡Me encanta! La fábrica de los sonidos Banda de Frisco Pequeños Maravillas San Lorenzo Maracosa ¿Cómo dicen? ¡Anda! ¡El señor! ¡El señor! Porque no somos de Fácil en Argentina De Ciudad de los Locos en Tucovina San Martín Barrio de Nava Pequeños Escatos El famoso Gili Todo el pinche baile fue tuyo, cabrón Aparece la quinceañera, güey Lomita hermosa La celibala Peña Borre Pérez Zapa Siempre Chavitos de la Cuatro DJ Cuatro DJ Cuatro Calibre ¿Cómo dicen? La banda carnalojo de San Lorenzo Malacota Dime, mi amor Dime, mi amor, el escuadrón Las locuras del calibre están pidiendo Una chuleta ¡Vámonos! Sabón La cumbia Atanea Llegó a la mano Chavitos de la Cuatro Llegó apenas aquí viven Para hacer y bala Cruz Borreza Soy calibre de corazón No de ocasión Complacido mi balador Que no la bailó por cierto A toda madre La pide y no la baila Si la pide y no la baila el güey Tiene la chinga Sabroso Atanea Lomita hermosa Chavitos de la Cuatro Esa hermosa la Selly El bala Tunas Yus Grifo Nano Para cada cepi Sapa Gaspers Gris Pérez Nenis Jefres ¡Wii! Tomi la Colibre ¡Me encanta! ¡Bien! Hasta now Para la banda número uno de los SBO Los Gatos Locos para el Calucha Chiva Morro Tusa Conejo Pollo Barco Paliños y el Churros Para el Morro y el Ojos Para la banda de antaño Que se rifan los Gatos Locos Los Pequeños SKA Toda la SKL como siempre DJ Cuatero Calibre Porque aquí Y allá No te muevas cabrón Y en cualquier lugar seríamos Chavitos de la Cuatro Para el Cala del Grifo Gato Huz Nano Nene Burri Pérez Zapatuna Azuliel Cris para La hermosa La Selly ¡La vas a matar perro! ¡La baraja! ¡Cumbia con alpa! ¡Cumbia Tanea! Quedé a conocer Me gana amigo Fausto Perea Sonido Ecos Y éxito del pelón del microfón DJ Cuatero Calibre ¡Cumbia Tanea!